Y nuevas diligencias se cumplieron en torno al caso del teniente de la DINASEP, hallado descuartizado en la vía perimental hace más de un mes y medio. Las investigaciones aún están en curso y las autoridades dieron detalles respecto a este tema. Pasaban las 3 de la tarde de este jueves, cuando en las calles 29 y La P, se concentraban agentes forenses, Fiscalía DINASEP, todo en torno a seguir con las diligencias respecto al caso del teniente Wilmer Goyes, el cual fue localizado descuartizado en la vía perimetral. Más de tres horas les tomó a las autoridades a indagar en el interior de un inmueble del lugar. Dos sospechosos del caso fueron llevados hasta el punto. Uno por uno ingresaban hasta la casa para dar detalles del hecho. La Fiscalía aseguró que esta y otras diligencias se darán para esclarecer el hecho. No hay declaración, es la construcción de los hechos. ¿Pero en la perimetral no se va a realizar nada todavía? No, no. ¿Sólo aquí? De su parte, el abogado de los familiares del fallecido establecía que aún faltan profundizar más las investigaciones, que aún estamos en el principio. Hasta cierto punto, ciertos autores ya están identificados. Finalmente, lo que me resta destacar es que el móvil no está claro. Es un hecho que demanda mucha insidia. Entenderá que el resultado final es algo que, la verdad, la sociedad la alarma. Y eso estamos investigando. Esperemos llegar hasta enero. Con la instrucción culminada, con las pruebas suficientes y con todos los autores. ¿Y qué se sospecha de más individuos que estarían vinculados al suceso? Definitivamente que sí. También tenemos versiones de otras personas que, aunque no se encuentran en el momento, definitivamente hubieron traslados posteriores del cuerpo. Entenderá que estamos aquí en el suburbio. El cuerpo fue encontrado en la perimetral. Serían autores directos del crimen. Informó Julio César Sabona.